Gracias a todos los televidentes del cable, así que bueno, muchas gracias por tu comunicación. Gracias por atendernos, Nebito, y bueno, dale un poquito a la gente los pormenores de lo que ha sido este reencuentro con el desafío de la 10, porque te reencontrás con esta competencia, era tuya, se la entregaste a los chicos de búsqueda de rescate, la retomaste, arrancaste en un año difícil con incertidumbres, contame cómo se vivió la previa y cómo se llevó a cabo la competencia. Bueno, la verdad que estamos muy felices con mi esposa Cecilia y todo el staff de esta nueva firma que es Marandina, bueno, como bien dijiste, lo volvimos a reencontrar con el desafío de la nieve, o sea que los chicos del grupo habían decidido no hacerlo, entonces estuve hablando con Ricardo Haas, uno de los directivos del grupo, y le digo, la voy a volver a hacer, ¿qué te parece? Y me dijo Ricardo, sí, no hay problema, y bueno, me comuniqué con su secretario de Deporte, Gabriel Matías, ya por el 2020, y lamentablemente ya, bueno, teníamos fecha para que fuera de vuelta a retomar con este evento en el 2020, y bueno, fue pospuesta por la pandemia, prácticamente ya la publicábamos, casi nada, y después, bueno, pusimos fecha para el 2021, 13 de junio, se tuvo que posponer, ahora 19 de septiembre, y bueno, las cosas a veces por algo se dan, y sí, es un año muy difícil para una competencia, también estábamos viendo que si se podía hacer, si se iba a abrir todo, o que se autorizaron los eventos masivos, ajustándolo un poco a los protocolos, también a veces es difícil ajustarse a los protocolos en una competencia, ¿no? Al 100% que es imposible, sí. Sí, sí, porque todavía, yo lo estardé mucho en la charla técnica, que ahí sí estaba una buena superación, una buena distancia social, pero después en el momento de alargada, es difícil de poder concietizar a todos los corredores, casi la mayoría estaban, creo que un 90% o más, un 95%, creo que lo que habíamos pedido nosotros, es que antes de alargar todo el mundo esté con el tapabocas, si bien no se puede alargar la distancia social, es imposible, si no tenés que alargarlo de una por vez, y se hace muy difícil para el sistema de cronometraje poder hacer eso. Así que, pero como toda la expectativa, creo que fue una fiesta del deporte, y volvimos con todo, con el desafío de nieve, era muy difícil y había muchas competencias también en la zona, dado que todo, bueno, como que se le ha abierto un poco la pandemia en lo que es eventos, y todos queríamos, bueno, las fechas, ¿no? Tener las fechas, claro, tener las fechas, obviamente. Y ahora, entonces, para María Andina, que es justamente la productora de eventos tuya y tu esposa Cecilia, ¿colmó las expectativas? ¿Cuántos fueron? ¿400 los participantes aproximadamente tenían en cuenta? No, teníamos pre-inscritos, andaban los 400, pero alargaron unos 300, habrán alargado cerca de 300, algo de 200, de 140 parejas, 280 cordobales. Algunos momentos se han bajado mucho, que también eso también nos dificulta mucho a la organización, por ahí, algunos locales se bajaron, que estaban inscritos, o pre-inscritos, y nosotros confiando, viste, te ocasiona un gasto importante en seguro y todo eso, porque ya en viernes tenés que cerrar todo lo que es seguro, así que... Pero igual, colmó toda la expectativa, tampoco nosotros imaginamos que íbamos a tener esa convocatoria. Aparte, se dio todo de clima, vinieron mucha gente de afuera, vinieron de Santa Fe, Buenos Aires, Esquel, Chuburgo, mucha gente, Frío Negro, bueno, Neuquén Capital, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires. Así que, no, la verdad que colmó toda la expectativa que teníamos nosotros como organización, y creo que también sumó un montón para la localidad, como otro evento más, tanto turístico y deportivo, ¿no? Claro, porque todo esto, como siempre lo decimos, ¿no? Mientras más cantidad de eventos deportivos haya, mejor para nuestra localidad, porque tenemos la posibilidad de extender, sí, o de por lo menos mantener gente en movimiento, turistas en movimiento en Villarangostura, del ámbito deportivo en las bajas, ¿no? Que es muy importante, es muy importante. El turismo deportivo es muy importante para Villarangostura, más que somos un epicentro, justamente, por estrategia, por el lugar, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con las características de Villarangostura y los paisajes que nos rodean, que hacen justamente que Villarangostura sea elegido año tras año, ¿no? Y estas carreras que se van empoderando, justamente, año tras año, ahora, después de esta pandemia que hemos vivido, y con los aforos mucho más amplios, y con una disponibilidad que se va, justamente, abriendo cada vez más, tener esta posibilidad de una carrera de este tipo, con estas envergaduras, y con este tipo de participación, es más que gratificante, ¿no, Rubén? Sí, sí, obviamente que sí, Claudio. Sí, esto suma un montón para nuestra localidad, y bueno, ahora viene la seguida de eventos recontra importantes, si bien en el mes de octubre por ahí está un poco más tranquilo, pero igual hay una carrera de bicicleta que la está organizando en mayo de Lorenzo, que está trabajando en un montón de gente, después vienen también la unión de Siete Lagos, que está por ahí entre el mes de octubre y noviembre, viene el K-42, que es un clásico y que trae un montón de gente, después viene el desafío de Chichi, que lo está también organizando Ignacio, y así, sucesivamente, después en diciembre el Cruce de los Andes, que también es una mega competencia que va a traer, va a explotar, y ya la postura con el Cruce de los Andes, no sé cuántos corredores tiene. Benito, ¿tenés idea cómo fueron las llegadas, quiénes fueron los primeros lugares de esta competencia? Sí, sí, tengo ahí, Benito, con los ganadores de la General, fue el equipo que les representaba a nosotros a Mar Andina, Fabricio Stocchetti, de acá en nuestra localidad, una atleta de primer nivel, de amigo, y Massimiliano López del Bolsón, también una atleta que está en la selección argentina de Ustratrive. Eso fue, y en segundo lugar, una chica de San Martín, Matías Eche-Zarreta, no, sí Eche-Zarreta, y... bueno, yo lo conozco por Tatán Colombo, pero creo que es Ignacio Colombo, de San Martín, y en el... no, perdón, en el segundo lugar, en el tercer lugar, los chicos de San Martín, en el segundo lugar, Nicolás Neipan, y Rodrigo Robert, de Esquiel, en la general de los 21 kilómetros, y en Damas, la hermana Bonesa, de Bariloche, y en segundo lugar, Cynthia Dufo, y no recuerdo bien el nombre de la compañera de Esquiel, y en tercer lugar, Airee Torre, de Neuquén, con su compañera, tampoco no recuerdo, justo me habrá tenido entrevistos fuera de casa, y no tuve tiempo de haber revistado, y en la categoría Mixtol, que fue una satisfacción que lo hiciste, Verónica Ramírez, con Luciano Wilminé, de Esquiel, y Verónica Ramírez está seleccionada, la selección argentina de Ultra Trail, y está convocada ahora, va a correr ahora en los primeros días de octubre, creo que para el periodo largo de octubre, el sudamericano de Ultra Trail. ¿Es que es una eliminadora de elite, entonces? Sí, 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 y bueno, y los visitó el entrenador olímpico, Rodrigo Peláez, que vino con el grupo, con Naipan, y Karina Naipan también, que en los Mixtos quedó en segundo lugar, sí, la verdad que fue una fiesta hermosa del deporte, y no tengo bien la transición de 10 kilómetros, pero en la general ganaron unos chicos de Villa Trafful, que también sorprendieron, y bien, en Dama ganó una chica de Naupen, con su compañera, Fabiola Monsalve, Villa Monsalve, de un running team, que ahora no recuerdo bien, la verdad que tiene un momento medio... No, pero no, aparte que está, obviamente más que aceptable la información como me la está brindando, dado que incluso ya estamos a un día más de haber salido, te agarro la mitad de la noche... Y ando todavía con, estoy poniendo los pies sobre la tierra, y el post-evento, que bueno, en un momento se forma un poco traumático, el estrés muy grande, el de Cecilia y el mío, para tratar de... Sí, te queda una semana larga, te digo, te queda una semana larga para poder salir de ese post, ¿eh? Es así, cada día siempre evento así. Ahora está todo el cierre de todo, y bueno, recién estamos haciendo los informes de prensa, que ya te iba a llegar correctamente, y bueno, y nada, pero fue un evento, ¿viste? Volvemos a ponerlo en marcha, el desafío de la nieve, con una satisfacción enorme, con un grupo del Estado de Marandina, unos chicos hermosos, una seguridad brillante, desde los socorristas de montaña, que son del Estado de Marandina, y todo el grupo de rescate, la parte más baja, de busca y recate, a la mano de Ricardo Haas, no, la verdad que es una maravilla, tenemos una excelencia de profesionales, para cubrir carreras acá en la maravilla, que es increíble. Negrito, ahora con respecto a esta competencia, la producción para el año que viene, con más fuerza, ¿no? Sí, el año que viene apuntamos a estar rankeado entre uno de los eventos del calendario nacional, yo creería que vamos a apuntar a ponerle mucho más marketing, más redes sociales, que por ahí nos faltó un poco, porque bueno... Bueno, es la certidumbre misma que no te deja hacer. Y sí, fue un poco la pandemia, y volvemos a entrar al ruedo de los eventos, tampoco, es que son, tenemos eventos acá, y en Plata Dorada, en la costa, por esa emoción de Marandina, y tampoco queremos hacer tanta cantidad de eventos, solamente más logística deportiva, que estamos brindando para otras empresas, y bueno, también por ahí la idea de extenderlos afuera del país, y con algunas propuestas diferentes, de un evento quizás que tenga la posibilidad de hacer un evento en Andorra, y ahí estamos viendo, que sería un anhelo re grande de nuestra ciudad, poder hacer algo ahí, en ese lugar tan soñado que vive nuestro hijo. Qué lindo sería, qué lindo sería. Bueno, Negrito, primero tengo que darte las gracias y las felicitaciones también, por supuesto, por lo que he vivido este fin de semana, y toda la marda del mundo para lo que se viene, para las proyecciones, para las próximas competencias o eventos, a través justamente de este emprendimiento que tienen, junto a tu mujer, que es María Andina, así que, darte las gracias de sobremanera, y felicitaciones nuevamente, Negrito. No, la agradecido soy yo, y dejame probarte un segundo más, quiero agradecer a todos los consors, no voy a nombrar a ninguno, pero ellos saben quién son, que han puesto el martes a este evento, empresas locales, gubernamentales, que han dado una mano muy grande, porque hoy realizar un evento, los tiempos que estamos viviendo, es muy difícil por ahí para una mini-pymes familiar, y nada, a ustedes los medios de prensa, que llevan la difusión de esto, gracias a Yayo, por siempre darle una mano, a vos Claudio, de mantener esta amistad de tantos años, y sigue perdurando, así que muy agradecido, y agradecer a toda la gente de la villa, que se acercó a acompañar al evento, que era un montón, fue una fiesta del deporte, así que en nombre de nuestra firma, agradecerle a todos, todos saben quién colaboró, quién estuvo, así que no voy a dar nombres, pero sí muy agradecido, y bueno, vamos a seguir trabajando con nuestra localidad, con el amor que tenemos, con la seriedad como firma de eventos deportivos, y nada, saludar a la audiencia, que es muy grande, del videocable, así que un abrazo para todos, y que tengan buenas noches, gracias Claudio. Gracias Rubén, me invito a que tengas muy buenas noches, saludos a vos, a tu mujer, y a todo el equipo de trabajo también, por supuesto que los he acompañado, y a todos.